Hola, terminó la novena etapa en Larun, 153 kilómetros, etapón hemos visto hoy. Nuevo líder, Primo Rogli, ese Jumbo Visma que tiró desde los primeros kilómetros, vio sus frutos y hay nuevo líder del mismo equipo. Ganador de etapa, Taepo Gachar, el noveno, este par de paisanos se las traen. Una etapa con una fuga de Hirsch que cabalgó 70 kilómetros, pero a falta de 700 metros fue cazado por un grupeto de Egan Bernal que estuvo muy bien, Landa que vuelve por sus fueros, Primo Rogli, Taepo Gachar, Pogachar en María Blanque, último ascenso, desbarató la carrera 7.7 kilómetros al 8% y rampas del 10, 11 y 12, con potencia y calidad salió del lote de los favoritos, cerró Egan Bernal que también metió un acelerón y estuvo muy bien junto a Rogli y Mikel Landa. Se quedó rezagado Rigo, Nairo, Bardé y Martán. Y más atrás ya el líder pasaba a trabajo, Sam James, con Superman, Henry Mass, Dumoulin, entre otros. Y así se fueron a meta y el líder es Primo Rogli. A 21 segundos Bernal, a 28 Martán, a 30 Román Bardé, quinto Nairo Quintana que estuvo muy bien, a 32, sexto el maestro Rigo, a 32 y noveno a 1.15 Superman López. Pero ya por fuera del tour, yo creo, Henry Mass está 2-0-2, todavía tiene unas opciones, pero Tom Dumoulin cada vez pierde más tiempo, a 3-22 y un Emanuel Busman que se está despidiendo porque está a 5-44 de la general. Los demás por fuera, un Aru que creo que se retiró en el día de hoy y Tibó Pinó perdiendo mucho tiempo. Rogli, debido a sus bonificaciones, está el líder. Están muy parejas las fuerzas, muy parejas. La próxima semana, el martes, porque el lunes es descanso, etapa llana con llegada a Ilderré, 168.5 kilómetros. Pero va a haber montaña y va a haber espectáculo y va a cambiar la general. Y los colombianos que han estado muy bien, ahí van a estar. Chao.